Es una alegría volvernos a encontrar en el camino de la inclusión de las personas con discapacidad intelectual, junto a las que Envera lleva trabajando de hace más de 42 años, cuando un grupo de empleados de Iberia se unieron para sacar adelante a sus hijos e hijas y construir, entre todos, un mundo más habitable y mejor para todos. Hoy Envera es una organización abierta a toda la sociedad, que atiende cada año a más de 2.500 personas con discapacidad y da trabajo a más de 700, que entrena a 300 deportistas, cuenta con el apoyo de más de 250 voluntarios y un centenar de empresas colaboradoras. Y esta mañana marcamos un nuevo hito con la inauguración del centro ocupacional que atiende a 30 personas con discapacidad intelectual y que no hubiera sido posible sin el camino de Gran Canaria y el Instituto de Atención Sociosanitaria. Gracias, presidente, por haber hecho posible que todas estas personas que hoy están aquí con nosotros puedan mejorar su vida con un plan de formación y actividades que les permita formar parte de la sociedad como uno más, establecer relaciones sociales y desarrollar habilidades para seguir progresando, para ser independientes y dueñas de su propio destino. Todos podemos ser los mejores en algo. Es el lema que ha traído Envera hasta aquí, la convicción con la que trabajamos cada día para que cada persona con discapacidad encuentre con dignidad su lugar en el mundo. Derribar barreras y saltar obstáculos es nuestro deporte favorito. Porque solo desde la igualdad que consagra nuestra Constitución, con recursos y apoyos suficientes, es posible alcanzar cualquier meta que nos propongamos en la diversidad del espacio global en el que nos ha tocado vivir. Hoy, con la inauguración del centro ocupacional Envera, no tengan la menor duda de que el mundo es mejor para todos. Y con Radio Terrícola, actividad terapéutica de este centro ocupacional, abrimos una ventana a los más vulnerables, porque da voz a los que no la tienen y aporta esos otros puntos de vista indispensables para poder avanzar. Ahora lo vais a escuchar y también a ver. Y todo esto lo hacemos desde este municipio de Ingenio, testigo y compañero de estos progresos tan importantes. Gracias, alcaldesa, por tu apoyo y facilitarnos el camino con esta apasionante aventura de la vida. Gracias, presidente, consejero, concejala y director gerente por hacer lo posible. Gracias a todos. Muchísimas gracias, alcaldesa, compañero concejala, compañero consejero, exalcalde de este municipio Buen día. Seguro que hizo mucho también y puso mucho empeño, porque esto sea hoy una hermosa realidad. Presidente de Envera, la gran familia de Envera, a ustedes, esto no tendría sentido que hoy estuviéramos aquí. Bueno, yo no quiero sino expresar una enorme gratitud al cabildo de Gran Canaria hacia ustedes. Lo comentábamos antes, no es posible alcanzar cotas de equidad social que requiere un Estado de derechos y no es desde la participación de las instituciones públicas, trabajando de manera estrecha con la sociedad civil, con organizaciones como la de ustedes y con la familia. En definitiva, perseguimos un mismo objetivo, profundizar en alcanzar las mayores cotas de igualdad y de justicia social que nos merecemos como ciudadanos, que pretendemos alcanzar las mayores cotas de libertades personales y colectivas. Por lo tanto, muchísimas gracias por la enorme tarea que están realizando. Nosotros desde el cabildo de Gran Canaria, desde el área de empleo, del área de políticas sociales, no hacemos sino corresponder al trabajo que ustedes están realizando. Desde luego, para nosotros es una obligación como institución pública. Nuestro proyecto de trabajo tenemos muy claro que perseguimos tres, cuatro objetivos estratégicos, luchar contra el paro y la pobreza. Esta tarea sigue siendo una tierra con unos índices muy altos de paro y de exclusión social. Y por otro lado, buscar la manera de hacer posible una diversificación económica que no nos haga depender del sector turístico. Y para eso es necesario que participemos todos y todas. Y es necesario que reforcemos propuestas como estas, que apuesten por la inclusión social. La inclusión social además de las personas, durante la visita recibimos una lección de vida de una persona que nos habló de esto, de la necesidad de que seamos todos conscientes de que es necesario ir más allá de lo que establece el marco legislativo y que hagamos lo posible desde las instituciones públicas por afianzar ese modelo de inclusión absolutamente necesario. Por lo tanto, seguir correspondiendo. Desde el Cabildo vamos a seguir trabajando. Desde luego, no podemos dar la espalda a iniciativas como la de ustedes, al esfuerzo que se realiza cada día. Y a ustedes muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque lo están haciendo muy bien y porque no tendría sentido hacer todo esto que estamos haciendo sin ustedes. Muchas gracias. Bueno, para los que aún todavía no me conocen, soy Ana Hernández. Hay aquí personas que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, del pueblo. No podemos decir mucho más de lo que ya se ha dicho, solo hacer hincapié en que el municipio de Ingenio, y aquí tenemos a nuestras concejalas, tanto de igualdad como también de servicios sociales y solidaridad, el municipio de Ingenio estará siempre abierto para todos y cada uno de los proyectos que conlleven la inclusión, la inclusión social. Y en eso nos hemos empeñado y en eso seguiremos empeñándonos en el futuro. Conmigo aquí a mi lado, y creo que es la persona más adecuada, porque es la que ha llevado más tiempo, ha estado más tiempo en Ingenio como alcalde de este municipio y que también se ha involucrado personalmente en que cada uno de estos proyectos, de aquí o en otros, pero aquí en este caso con Embera, sea una realidad. No me queda nada más que agradecer a todo el equipo que está siempre detrás, sin ellos y ellas, es imposible que esto siga adelante. Y ahora, pues con una radio además que pone en valor todavía aún más si cabe todo lo importante que tiene la inclusión social, pues mi enhorabuena, nuestra enhorabuena de parte de todo el municipio. Gracias y gracias por elegir en este caso Ingenio. Aplausos 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 Aplausos